bueno CENER en el 51 había habido una serie de medidas de laboratorio ya como en el 33 en el laboratorio donde se descubrió la superconductividad ¿cierto? y básicamente las medidas versaban sobre el siguiente principio se estaba midiendo la resistividad de metales digamos que esta es la resistividad y esta es la temperatura típicamente ya se conocían dos cosas muy importantes en esa época vamos hablando de 1933 se conocía que la resistividad de los metales se reducía con la temperatura y llegaba a cero ¿cierto? perdón y llegaba a una a una a una resistividad residual que nosotros vemos acá y típicamente esto se puede entender dependiendo del orden del cual dependa la resistividad con la temperatura ustedes pueden encontrar en los libros de texto básicamente que la resistividad como función de la temperatura es ro sub cero que multiplica a uno más un coeficiente de dilatación lineal por un delta de temperatura por la temperatura ¿cierto? entonces bueno en este orden de ideas en 1911 se hizo una medida importante en ese laboratorio ¿cierto? la cual digamos llevó a 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 y es que en algunos metales esa resistividad residual era cero es decir el metal bajaba su temperatura hasta tal punto que por debajo de esa temperatura la resistividad era cero y esto se llama la temperatura crítica de la superconductividad estos metales se llaman superconductores pero resulta que en el 33 se realizó el siguiente experimento se tenían cierto tipo de metales por decir cobre platino ¿cierto? oro etcétera y por alguna razón esos metales tenían unas impurezas con unos átomos que eran metales de transición que vamos a ver entre hoy y el viernes los metales de transición como veremos más adelante son metales por ejemplo como el níquel que tienen la configuración que tiene largón y por acá en la última capa en la capa 3D o sea para n número cuántico principal igual a 3 y para l igual a 2 tienen 8 electrones en esa configuración como como l es igual a 2 entonces básicamente que ml sería igual a menos 2 menos 1 0 1 y 2 y cada uno de estos niveles se llena de esta forma según las reglas de junio usted coloca acá un spin up spin up spin up spin up spin up son 2 4 5 pero son 8 electrones en ese orbital que tiene acá otros 3 electrones eso significa que el número de electrones spin up menos el número de electrones spin down es diferente de 0 por lo tanto un ión de níquel desarrolla magnetismo localmente porque tiene una población diferente para spin up y para spin down pero habían muy pocos átomos de níquel en estos metales digamos que esto es un cobre por ejemplo por lo tanto no se podía considerar este como un material magnético sino que esto se se considera lo que se llama dilute magnetic alloy pero entonces bueno si había cierto magnetismo en esta en este material en esta aleación diluida diluida porque la concentración de los átomos de níquel naturalmente sería muy inferior a la concentración de los átomos de cobre mucho mucho muy inferior pero entonces será que estos momentos magnéticos que hay acá interactúan o no lo que planteó Zener es que ellos interactúan los orbitales de estos átomos de níquel van a interactuar a través de los electrones de conducción del material y esto se llamó el modelo SD donde ustedes tienen una constante de intercambio J el spin de los electrones S producto punto con el spin de los electrones D y con esto se puede estudiar lo que se llama el magnetismo RKK J ¿cierto? este es el modelo de Zener este es un modelo bastante interesante acá hay varios iones níquel paladio latino ¿cierto? entonces y entonces el plant de abajo qué condiciones este tipo de sistemas tienen digamos una determinada determinado alineamiento ¿cierto? una determinada interacción ya sea ferromagnética o antiferromagnética ¿si o no? bueno muy bien seguido a Zener llegaron otros muy interesantes dime no entendí hay una parte no entendí como los spin interactuaban pues a través de los electrones de conducción pues como qué significa eso ah ya ya le explico acá supongamos Esteban que Esteban perdón que usted tiene unos electrones de conducción por acá resulta que aquí localmente hay un spin de un átomo de níquel ¿cierto? y por acá muy lejos están muy separados hay un spin de un átomo de níquel también por acá va a haber un electrón un electrón de conducción que se está moviendo ¿cierto? a lo largo del metal y ese electrón tiene un spin sigma puede ser un medio menos un medio entonces acá localmente hay una interacción entre estos dos localmente esa interacción j sigma punto por ejemplo s sub dr prima digamos que este está en r esto es por delta dr menos r prima o sea ellos solamente interactúan cuando están lo suficientemente cerca pero este electrón sigue su camino digamos que acá básicamente este spin de níquel modifica localmente la estructura electrónica del material ¿cierto? y eso hace que este electrón sigma se mueva con una diferente velocidad y vector de onda en esta trayectoria y después por acá localmente él se va a encontrar con este otro spin de níquel la forma como estos dos interactúan está directamente relacionada a como interactuaron estos dos primeramente entonces usted tiene acá una suma de momento angular y acá tiene otra suma de momento angular y de acá va a salir una regla de la suma de momento angular y esa regla le va a permitir a usted saber cómo interactúa este spin S1 y este spin S2 pero indirectamente no interactúan directamente sino indirectamente a través del electrón sigma eso se llama la interacción RKKJ por estos manes de acá Ruderman Kitel hay otro que se llama Tatsuya y otro que se llama Yoshida Ruderman y Kitel estos son estos son cálculos perturbativos cierto entonces acá está la suma de momento angular en un punto Esteban Pich ese punto I sub I donde I sub I básicamente está representado por el spin del núcleo de núcleo cierto vemos que esto es un modelo diferente al modelo de Sener en ese sentido pero también aplica este spin I sub I es el spin de un núcleo y este spin por acá por ejemplo I sub J es el spin de otro núcleo de hecho se interactúan localmente con el spin S I y I sub J y perturbativamente usted puede determinar cuál sería la interacción efectiva entre I y J cierto que tiene que ver con algo que aparece como por acá entonces aquí la suma de momento angular juega un papel importante en el sentido de que la suma de momento angular nos va a permitir a nosotros derivar unas reglas de selección que nos permiten entender la interacción efectiva entre los dos espines de níquel cuando es cero y cuando no cierto cuando es positiva y cuando negativa profe dime una pregunta entonces en el modelo de Senner era la interacción del spin del electrón con el spin del ión y en el otro en este otro ya es con el núcleo de exactamente ah ya ok entonces pero pues eso se puede trabajar de cualquiera de las dos formas simplemente usted se tiene que preguntar el spin de su ión si se debe a los electrones o al núcleo cuál es el spin dominante eso es todo esa interacción que se deriva es una interacción que es como algo así donde esta es R es la separación entre los iones o sea que dependiendo de la separación el signo de la interacción puede oscilar entre positivo y negativo o sea que esos iones en ese metal pueden estar alineados ferromagnéticamente o antiferromagnéticamente en experimentos recientes de algunos colegas como por ejemplo el profesor Jans Fibbe que es un colega y otro de los colaboradores de él que no es colega mío que es el profesor Alexander Ako Cayetorians ellos han logrado con un microscopio electrónico posicionar los iones de forma tal que ellos puedan verificar en efecto en la nanoscala que la interacción cambia de ferromagnética a antiferromagnética cuando usted posiciona los átomos de manera diferente hubieron dos secuelas de este trabajo muy importantes que es el paper de Kazuya ese es el otro responsable acá entonces que es una teoría del alineamiento del ferromagnetismo antiferromagnetismo metálico en el modelo de Sener ¿cierto? entonces Kazuya pone en contexto el trabajo de Hitelli y de Yoshida pero para el caso ya de iones y no de núcleos ¿cierto? es un paper muy bonito a mí me gusta mucho este paper es bastante interesante la verdad es que todavía tiene algunas cositas que nosotros no hemos visto como operadores creación y destrucción en el sentido de muchas partículas ¿cierto? entonces acá Kazuya ya comienza a derivar esa constante efectiva ¿cierto? muy bonito este paper este paper es maravilloso chicos es lo más parecido como a un Picasso pues de la física y por último entonces viene el paper de Yoshida que a eso se le debe digamos la última a la interacción estas son propiedades magnéticas de las aliaciones de cobre con manganeso naturalmente el manganeso es una impureza ¿cierto? entonces si acá es de donde se termina de configurar la interacción RKKY en esta yoshida Yoshida calcula específicamente para un sistema real la interacción RKKY ¿cierto? entonces por acá está la función que llamamos la función de Linhar después calculamos eso a ver entonces acá por ejemplo él habla de la interacción de Ruderman y Quitel ¿cierto? entonces cita a Ruderman y Quitel cita la teoría de Zener del ferromagnetismo en metales ¿cierto? habla de su incompletitud habla de la interacción a vector de onda cero ¿cierto? y entonces saca algunas conclusiones después a la postre este modelo se le conocería como la interacción RKKY ¿cierto? en mi tesis de doctorado yo calculo esta interacción naturalmente hago el repaso de esta interacción para la situación de equilibrio es decir donde el el metal esté en equilibrio con un reservorio ¿cierto? segundo segundo entonces acá una que está descargando entonces miremos por acá este es el capítulo cuatro o sea que todavía no acá es donde se obtienen las teorías de los propagadores por fuera el equilibrio y acá entonces básicamente es donde se obtiene la interacción RKKY usando teoría perturbativa ¿cierto? entonces interacción esta sería de acá la interacción RKKY ¿cierto? estas son funciones de onda de onda de spin yo básicamente lo que hice fue juntar esos papers que hay ahí y utilizar la teoría de la segunda cuantización para llegar a un resultado para la interacción RKKY de forma perturbativa segundo orden eso ya lo vamos a ver la semana entrante teoría perturbativa y entre eso tenemos este tipo de interacción de R acá como ustedes pueden ver J efectivo de R que depende de la distancia entre los iones acá entonces yo ya extiendo la teoría para el caso de no equilibrio usando integrales de camino de estados coherentes pero en el contorno de Keldish ya no en el contorno de Feynman ni de Matsuara sino de Keldish es una generalización para procesos por fuera del equilibrio ¿cierto? Entonces si nosotros acá en estos cálculos obtenemos diferentes tipos de interacciones obtenemos interacciones isotrópicas obtenemos interacciones anisotrópicas quirales como las que les expliqué yo en clase a ustedes usando la el rompimiento de la simetría de invarianza espacial y interacciones de tipo AISIN que son con una anisotropía en una dirección particular este es el resultado de la teoría ¿cierto? y acá entonces hablamos de las implicaciones de la teoría RKKY por fuera del equilibrio ¿cierto? originalmente esta teoría básicamente considera momentos magnéticos ¿cierto? y suma de momento angular ¿si o no? entonces esto es un contexto perfectamente importante de los coeficientes de Clebsch-Gordon de la suma de momento angular ¿cierto? de las reglas de selección porque por ejemplo el hecho de que en los coeficientes de Clebsch-Gordon ustedes tengan que imponer que M sea igual a M1 más M2 esto se llaman reglas de selección ¿cierto? que básicamente nos explican a nosotros cuáles son los números cuánticos permitidos en un proceso físico particular ¿cierto? entonces esto es básicamente lo que son las reglas de selección nosotros la semana entrante vamos a derivar un tipo particular de reglas de selección que se llama las reglas de selección multipolares ¿cierto? y naturalmente las reglas de selección multipolares nosotros digamos que sin ninguna puja podemos derivar las reglas de selección bipolares que son bastante conocidas ¿cierto? bueno muy bien nosotros en la clase pasada habíamos construido unas superposiciones por ejemplo la superposición para este estado escrito en una base acoplada habíamos dicho que tres medios un medio entonces esto tenía que ser acá a ver m era un medio j igual a uno j igual a un medio muy bien habíamos escrito esto como alfa uno que multiplica a un ket a ver cuyo momento total tenía que ser un medio o sea que esto puede ser un medio más cero ¿cierto? o sea que esto podría ser uno coma cero punto y coma un medio un medio o podría ser uno uno menos un medio ¿cierto? o sea más alfa dos y entonces esto sería uno coma uno que sería entonces j uno m uno y j dos m dos entonces tendría que ser un medio coma menos un medio ¿cierto? muy bien por ortonormalidad yo voy a aplicar acá una relación de ortonormalidad pues yo quiero calcular por ejemplo esta proyección esta es la base acoplada ¿si o no? esto es uno coma un medio entonces básicamente yo tengo acá alfa uno coloquemos acá asterisco entonces sería uno coma cero punto y coma un medio coma un medio más alfa dos asterisco por el bra entre uno y uno punto y coma un medio coma menos un medio por alfa uno por el que es de uno coma cero punto y coma un medio coma un medio más alfa dos el bra entre uno y uno punto y coma un medio coma menos un medio y nosotros recordamos que esto está escrito en términos de la base desacoplada que es una base ortonormal ¿cierto? esto la base acoplada también es ortonormal o sea que esto da uno por lo tanto alfa uno al cuadrado más alfa dos al cuadrado es igual a uno noten ustedes que yo en ningún momento puse magnitud de alfa uno al cuadrado y magnitud de alfa dos al cuadrado porque los coeficientes de Clebs-Gordan darse un poco se recuerdan que lo mencionamos el viernes reales Clebs-Gordan coeficientes are real sí o sí muy bien ahora lo que yo voy a hacer es que voy a proyectar voy a proyectar esta superposición que tengo acá sobre este estado en la base no acoplada ¿cierto? si yo hago eso y digo a la ortonormalidad yo voy a obtener que esa proyección que sería uno coma cero coma un medio coma un medio sobre uno perdón sobre tres medios coma un medio punto y coma uno coma un medio por ortonormalidad esto es alfa uno y este es el primer coeficiente de Clebs-Gordan en esa superposición y lo puedo proyectar sobre esta sobre este elemento de la base no acoplada también ¿cierto? y sobre este elemento de la base no acoplada esto sería como esto sería acá uno coma uno punto y coma un medio coma menos un medio sobre tres medios coma un medio punto y coma uno coma un medio y esto sería el coeficiente de Clebs-Gordan alfa 2 entonces lo que nosotros tenemos que hacer es básicamente idearnos una forma de calcular esto yo en mi digamos en mi investigación particular en el tema del magnetismo de aleaciones diluidas yo he trabajado digámoslo así que una cantidad de horas considerables en este tema ¿cierto? lo que yo les digo es lo siguiente no hay ningún problema de investigación que ustedes van a resolver con matemática ninguno ni a nadie le van a pagar un salario para que resuelva un problema con matemática ¿cierto? lo que realmente uno hace en la investigación es que uno debe desarrollar una nueva forma de calcular los coeficientes de Clebs-Gordan para un problema particular que no está especificado ¿cierto? una vez ustedes tengan ya naturalmente una vez ustedes tengan las ecuaciones ustedes tengan su forma de calcularlos si van a utilizar el símbolo de Wigner bueno de qué rayos de lo que vayan a utilizar ustedes pueden desarrollar un código un programa que iterativamente haga uso por ejemplo de los símbolos de Wigner y de las propiedades de los símbolos de Wigner que ahorita se los voy a explicar para poder llegar a una solución del problema ¿cierto? y entonces pueden utilizar matemática etcétera ¿por qué les digo esto? lo más importante es uno entender el problema físico más importante antes que uno saber cómo calcularlo porque saber cómo calcularlo hay mucha gente que sabe cómo calcular un problema muchísima gente mejor dicho hasta el físico más dormido del mundo sabe cómo calcular un coeficiente de Clebs-Gordan pues sí o no pero darle una interpretación física particular al cálculo y hacerlo para un sistema físico particular eso es otra cosa por ejemplo cuando usted tiene dos bosones acá esto es un bosón de spin 1 o sea que puede tener una proyección de 1, 0 y menos 1 y tiene otro bosón usted acá de spin 1 una proyección acá de 1, 0 y menos 1 cuando estos dos bosones hacen scattering por ejemplo bs1 daga bs2 daga bs2 bs1 esto es un término interactuante en el hamiltonano de Bose-Habar usted puede tener algunas posibilidades acá puede tener posibilidades de spin preserving o spin este es un problema que en términos de la dimensionalidad esto no es tan complicado en términos del conjunto de posibilidades del proceso de scattering que hay acá entre estos dos bosones esto es inmenso cierto y vea que estos solamente son bosones de spin 1 hay problemas importantes de spin 3 por ejemplo imagínese una vaina de estas con spin 3 necesita uno si o si entender bien el problema utilizar un condenado computador si no estos chicos es sencillamente imposible es que no se puede cierto entonces muy importante nosotros antes de decir vamos a calcular esto es que vea que matemática me hace esto entender el problema cierto este es un problema sencillo que nosotros estamos trabajando de pronto con las reglas de Jung y el momento angular atómico vamos a poder llegar un poquito más lejos pero en un principio digamos que es más importante entender el problema o sea no calcularlo sino entenderlo porque para uno calcularlo hay mucha gente que sabe cómo calcular que tiene técnicas para calcular y uno simplemente puede mezclar las técnicas y uno físico teórico naturalmente desarrolla una técnica de cálculo nosotros desarrollamos técnicas de cálculo para las integrales de camino en estado coherente por fuera del equilibrio cierto pero yo en ese proceso utilicé otros desarrollos de otras personas lo importante es entender el problema cierto eso es lo que tenemos que hacer ahora creo que estamos haciendo esto como pasito a pasito y con la mano ya después vamos a mirar a ver cómo se puede extender esto a problemas digamos más complicados yo les tengo un problema de estos para el taller final cierto entonces es un problema de spin 1 que es bastante complicado pero donde ustedes van a poder elaborar ampliamente todo lo que hemos discutido sobre los presentes de Clebs Gordon y la suma de momento bancular vamos a ver la otra superposición que teníamos teníamos superposición también para este estado cierto este es un estado de momento angular total un medio cierto acá este es un estado también de momento angular total un medio cierto momento angular total no de momento magnético total de un medio y entonces esta superposición yo la puedo escribir también de la siguiente forma el momento angular total también es un medio como en este caso entonces tengo las posibilidades que tenía acá ¿qué posibilidades tenía acá? tenía la posibilidad de sumar cero y un medio o la posibilidad esto es cero perdón acá tengo la posibilidad de sumar cero y un medio o la posibilidad de sumar uno y menos un medio esas dos posibilidades ya que realmente en este caso es idéntico al caso anterior tengo cero más un medio una posibilidad y la otra posibilidad es uno menos un medio y ambos dan un momento de 1 medio entonces necesito estados en la base desacoplada que satisfagan esta condición entonces esto es beta 1 ¿cierto? esto es beta 1 1,0 por ejemplo punto y coma 1 medio coma 1 medio más beta 2 1,1 punto y coma 1 medio coma menos 1 medio entonces esta superposición satisface esa restricción y si nosotros aplicamos digamos la misma regla de ortonormalidad del mismo axioma desembocamos en que beta 1 cuadrado real más beta 2 cuadrado real es igual a 1 lo que nosotros podemos hacer en últimas es con esta superposición que yo la llamo ecuación 1 y con esta superposición que la llamo ecuación 2 puedo proyectar 1 sobre 2 proyectamos 1 sobre 2 y recuerden que la base acoplada es ortonormal o sea esta este elemento de la base acoplada y este otro de acá son ortonormales ¿eso qué significa? que la proyección que la proyección o algo de esta proyección de el bra de 3 medios coma 1 medio punto y coma 1 coma 1 medio ¿cierto? sobre esta base acoplada de acá sobre 1 medio coma 1 medio punto y coma 1 coma 1 medio esto si yo utilizo los términos la superposición en beta y la superposición en alfa esto me va a dar lo siguiente esto me va a dar alfa 1 beta 1 más alfa 2 beta 2 y por la ortonormalidad esto da 0 esta es otra ecuación importante que tenemos que utilizar listo ahora presumo yo si entendí bien que lo que voy a hacer a continuación es lo que proponía Santiago y Kevin o más bien Kevin y Santiago la clase pasada pero yo la verdad es que no pude entender muy bien pero pues creo haber entendido que así sin papel queda como berraco para la yo voy a comenzar con esto yo tengo el estado de máximo momento magnético total sería 3 medios coma 3 medios punto y coma 1 coma 1 medio pues m s coma m punto y coma j 1 coma j 2 ¿cierto? muy bien esto en la base desacoplada esto sería 1 coma 1 punto y coma 1 medio coma 1 medio ¿cierto? esto es j 1 m 1 esto es j 2 m 2 ¿cierto? muy bien este es el m máximo ¿cierto? cuando m 1 es igual a 1 y m 2 es igual a 1 medio lo que yo puedo hacer es comenzar a aplicar el operador escalera sobre este de acá hasta llegar a m mínimo hasta bajarlo y tener 3 medios coma menos 3 medios y coma 1 ¿cierto? coma 1 medio esto lo bajo con j 1 menos y lo propio puedo hacer acá con este estado entonces yo puedo bajar este estado utilizando j 1 menos más j 2 menos muy bien entonces vamos a hacer lo siguiente ¿cuánto vale sobre un estado en la base acoplada? si yo quiero calcular j menos sobre j por ejemplo o sea yo porque puse acá ese me despiste tan bravo sobre j coma m punto y coma j 1 j 2 esto es h barra factor de j por j más 1 menos m digamos que esto fuera un más por ejemplo ¿cierto? esto sería k menos m más por m más o menos 1 que multiplica j j coma m menos 1 esto me quedó muy muy apretadito acá un segundo j m menos 1 j1 j1 j2 ¿sí o no? m más o menos 1 perdón listo entonces vamos a aplicar este operador escalera a esta base que yo tengo acá listo fantástico pues tengo j menos actuando sobre 3 medios coma 3 medios punto y coma 1 coma 1 medio y esto me va a dar h por la raíz de j j j es igual a 3 medios ya que esto es 3 medios por 5 medios menos m es 3 medios m menos 1 entonces por 1 medio ¿cierto? o sea realmente es 3 medios que multiplica a 5 medios menos 1 medio que es 4 medios 2 o sea raíz de 3 ¿cierto? entonces esto acá sería 3 medios coma 1 medio porque sería m menos 1 coma 1 coma 1 medio ¿cierto? o sea que esto simplemente es la raíz de 3 h barra ¿si o no? por el ket de 3 medios coma 1 medio coma 1 coma 1 medio y observen que este ket que yo tengo acá es el ket que yo tengo en superposición arriba en la expresión 1 ¿si o no? listo entonces ahora como este ket de acá es igual a este ket en la base desacoplada pues bueno pues entonces a ese ket en la base desacoplada ket 1 1 coma 1 medio coma 1 medio vamos a aplicarle jota menos pero en la base desacoplada ¿cierto? entonces este mismo procedimiento que yo tengo acá o sea jota menos sobre 3 medios 3 medios punto y coma 1 coma 1 medio es lo mismo es lo mismo que yo aplicar jota 1 menos más jota 2 menos sobre esta basecita de acá ¿cierto? sobre 1 coma 1 punto y coma 1 medio coma 1 medio ¿si o no? bueno pues esto es relativamente straightforward ¿cierto? entonces lo que yo obtenga acá va a ser igual a esto de acá ¿cierto? entonces yo tengo que esto es igual a jota 1 menos actuando sobre 1 coma 1 punto y coma un medio coma un medio más jota 2 menos actuando sobre 1 coma 1 punto y coma un medio coma un medio entonces acá voy a bajar este de acá en 1 ¿cierto? o sea que me queda en 0 ¿cierto? o sea que me va a quedar en 0 y el otro cuando lo bajes jota 2 un medio menos un medio menos un medio ¿cierto? o sea que esto me va a quedar acá h barra por la raíz de 1 por 1 más 1 menos 1 que multiplica a 1 menos 1 ¿cierto? esto da 0 y eso ahí va a dar raíz de 2 esto acá me va a dar un 1 coma 0 punto y coma un medio coma un medio esto es todo de acá a raíz de 2 ¿cierto? más h barra entonces acá esto es un medio que multiplica a eso más esto es 3 medios ¿cierto? menos esto es un medio 1 menos 1 medio es menos 1 medio o sea que esto es más un medio acá entonces un medio factor de 3 medios más un medio eso es 2 sobre 2 es 1 o sea que es simplemente raíz de 1 y acá entonces esto como queda que haría 1,1 punto y coma un medio coma menos un medio y acá entonces tengo que esto es raíz de 3 h barra por el que de 1,0 punto y coma un medio coma un medio más h barra por el que de 1,1 coma un medio coma menos un medio y naturalmente este chisme de acá entonces va a ser igual a quién va a ser igual a este otro chisme de acá ya que esto es igual a ahí es raíz de 2 no si esas raíz de 2 gracias entonces esto es igual a la raíz de 3 h barra 3 medios un medio punto y coma uno un medio y entonces puedo dividir todo esto por raíz de 3 cierto raíz de 3 h barra y de acá obtengo que el que de 3 medios un medio punto y coma uno coma un medio es igual es igual a la raíz de 2 sobre 3 por el que de 1,0 punto y coma un medio coma un medio más uno sobre la raíz de 3 el que de 1,1 punto y coma un medio coma menos un medio cierto comparamos con la expresión con la expresión cierto si comparamos con la expresión uno nosotros vemos exactamente que esa es la superposición que nosotros estamos buscando o sea que por comparación nosotros podemos decir muy bien que alfa uno es igual a la raíz de 2 sobre 3 y alfa 2 es igual a 1 sobre raíz de 3 una pregunta curiosa Santiago y Kevin esto era lo que había que hacer según lo que dijeron el 1 o no o es otra cosa si es eso y ahí aplica sobre los otros hasta llegar al menos 3 medios exactamente menos 3 medios no porque menos 3 medios menos raíz de 2 sobre 3 dirá usted o que no pues baja primero en el j igual a 3 medios m igual a menos 3 medios ah listo ya con ortodonormalidad ya el de los de un medio pues j igual a un medio exactamente entonces pero acá pues es más fácil porque nosotros ya tenemos esta relación tenemos alfa uno beta uno más alfa dos beta dos igual a cero de donde obtenemos que raíz de dos sobre tres beta uno más uno sobre la raíz de tres beta dos es igual a cero o sea raíz de tres con raíz de tres y de acá escribimos que entonces raíz de dos beta uno es igual a menos beta dos y por lo tanto beta uno cuadrado más beta dos cuadrado es igual a beta uno cuadrado más dos beta uno cuadrado es igual a tres beta uno cuadrado y esto es igual a un de donde beta uno es igual a más o menos uno sobre la raíz de tres por lo tanto para beta uno igual a uno sobre la raíz de tres beta dos cierto que es raíz de dos por beta uno entonces va a ser igual a menos la raíz de dos sobre tres cierto y para beta uno igual a menos uno sobre la raíz de tres beta dos es igual a raíz de dos sobre tres cierto bueno muy bien entonces la pregunta acá hay una pregunta importante la pregunta importante es la siguiente yo tengo dos conjuntos de posibles combinaciones entre beta uno y beta dos cuál de las dos escojo hay que escoger alguna que quiera por una razón como la que quiera profe por qué pues porque eso es una diferencia de fase nomás que habría entre los dos estados que pues esos dos estados que puede formar son solamente diferentes de una fase de una fase qué tipo de fase pues una exponencial de a la it sí pero qué fase es que no todas las fases son inmateriales hay unas que no ah no no profe esto es inmaterial porque es una fase global ah exactamente esa es la palabra clave una fase global sí o no muy bien Kevin fase global e a la ip sí o no muy bien pues con usted cualquiera de los dos entonces ya con esto tiene usted completamente determinados los coeficientes ya les dejo a ustedes como ejercicio para que no se aburran mucho por la falta de trabajo entonces hallar gama 1 gama 2 delta 1 y delta 2 listo entonces bueno chicos alguna pregunta propongo una pregunta cuando uno por ejemplo hace suma de momento angular de un electrón por ejemplo en un átomo de hidrógeno uno se da cuenta que o sea los únicos estados que puede en el que puede estar el electrón son asociados al cota digamos el cota que es la suma del cota 1 más cota 2 pero digamos que no puedo encontrar superposición de los estados de esas cotas pero usted en el hidrógeno está sumando la suma de momento angular es que con que la suma de momento angular orbital del electrón con la de su spin ah ya spin con orbital listo entonces uno solo puede por ejemplo uno vaya a todos los estados de j digamos j pues j digamos que tiene un orbital l igual a 3 por ejemplo entonces uno encuentra que pues solo los únicos j total que va a poder tener es 3 más un medio y 3 menos un medio cierto pero digamos que yo solo puedo encontrar el electrón como superposición de estados de uno o del otro pero no como superposición de todo digamos de todo el j porque no no puedo encontrar la superposición de todo el j porque hay unas reglas de selección asociadas al acoplamiento spin órbita cierto hay unas reglas de selección asociadas a las órbitas en las que puede entrar el electrón cierto entonces por ejemplo usted tiene que delta L debe ser igual a cero más o menos uno cierto tener delta M igual a cero delta M igual a más o menos uno y para los estados en donde no se cumple para las transiciones en donde no se cumple estas reglas de selección dipolar entonces realmente la superposición no está definida yo pensé que esas reglas de selección solo eran para esas transiciones o sea para las transiciones que podía hacer el electrón yo pensé que también era para los digamos para los posibles estados que preocupar o sea sí sí puede ser para los posibles estados que o sea puede ser es para las transiciones entre que estados puede haber una transición cierto pero de todas formas digamos que eso está si lo que yo lo entiendo pues es lo correcto tendría que analizar bien la pregunta los los hay una restricción sobre los estados que usted puede ocupar según las transiciones permitidas porque usted no va a poder ocupar todos los estados al mismo tiempo si me entiende o sea tiene una restricción de suma de momento angular si usted no tiene restricciones de suma de momento angular pues otra cosa y eso no significa que no los pueda ocupar tampoco Kevin significa que la probabilidad para ocuparlos es pequeña los puede ocupar pero los coeficientes de Klebsgordon van a ser muy pequeños ahí usted tiene que mirar a ver cuáles son las cuáles son las posibles formas en las que usted puede calcular los coeficientes de Klebsgordon se debía a que la superposición cierto el origen de la superposición que es lo que nosotros vamos a ver con las reglas de Junio es calcular por ejemplo el S total del átomo de hidrógeno L total del átomo de hidrógeno J total del átomo de hidrógeno cierto usted apenas en el átomo de hidrógeno entonces tiene por ejemplo usted tiene ML igual a cero cierto entonces tiene dos posibles estados tiene un estado acá up y down pero usted puso el ejemplo de ML igual a cuánto menos 3 menos 2 menos 1 cero 1 2 y 3 cierto sí pues podría hacer cualquiera de eso esto es lo que usted planteó si profe un orbital L igual 3 o 2 pues solo era como para un ejemplo sería sería bueno que de pronto o para mejorar la discusión que me diera un ejemplo más sucinto con un cálculo para yo poder exponer lo bien y mirar a ver si nosotros podemos explicar con las esto con las reglas de selección sí o no o si no fue que yo entendí digamos más la pregunta para poder digamos abarcar bien la cosa voy de pronto a plantear o la discutimos después o lo planteo de otra forma pues escriban en un papel siempre que tenga unas cosas desescribanas en un papel y mándenme un whatsapp yo miro la imagen y de pronto la puedo discutir acá si no entiendo ah listo no pero entonces si quiere pues discutimos la otra clase ah bueno pues entonces mándenme el planteamiento para yo mirarlo listo listo si es lo que yo entendí lo que yo pienso la cosa la cosa la cosa si es por ahí pero puede haber puede haber digamos entendido la forma que no era entonces usted me lo manda y hablamos a la otra clase listo listo ahora miremos una cosa dependiendo del orden en el que yo escoja beta 1 y beta 2 cierto entonces yo lo que voy a estar haciendo dependiendo si escojo uno como signo más o como signo menos lo que yo voy a estar haciendo es que voy a estar revirtiendo el orden del momento angular total cierto y entonces acá voy a escribir lo siguiente si yo escojo si yo escojo este orden de esta forma entonces a ver o yo escojo esto de esta otra forma podría ser por ejemplo j2 m2 punto y j1 m1 j m j2 j1 acá la única diferencia es que va a haber un factor de fase que es menos 1 a la j1 más j2 menos j esta es una propiedad fundamental de los cuestiones de Clebsch Gordon hay mucho digamos que hay muchos cursos de mecánica cuántica o por lo menos yo he conversado con algunos colegas que no les gusta como enseñar este tipo de cosas porque realmente calcular con esto no es tan divertido pero uno nunca sabe en la vida de uno donde va a caer si o no y hay diferentes áreas de la física donde este tipo de propiedades son propiedades muy interesantes y nos vamos a referir a ellas como las propiedades del grupo de simetría de Clebsch Gordon listo propiedades del grupo de simetría de los coeficientes de Clebsch en este en este caso a que simetría me refiero a ver si yo escojo los coeficientes de esta forma estaría ordenando J1 y J2 así si los escojo de esta forma estaría ordenando J2 y J1 así esto se lo puede ver como un intercambio una simetría de intercambio momentuangular realmente la única diferencia es un factor de fase ¿cierto? eso es lo único esta es una propiedad de simetría de los coeficientes de Clebsch Gordon ¿si o no? para nosotros estudiar este tipo de propiedades de simetría típicamente podemos definir este símbolo vamos a definir este símbolo que tiene la pinta como si fuera un coeficiente binomial o multinomial más bien J1 J2 J ¿cierto? M1 M2 M y esto va a ser igual a menos 1 a la J1 menos J2 menos M que multiplica a 2J más 1 a la menos un medio ¿cierto? por el bracket entre J1 M1 ¿cierto? J2M2 un segundo esto me quedó muy cortico acá J1M1 J2M2 J coma menos M J1 J2 listo bueno muy bien entonces esta es una propiedad de simetría de los coeficientes de Clebsch-Cordon con esta propiedad de simetría ustedes podrán ver digamos a lo largo de su carrera como físicos que uno puede probar relaciones súper importantes supremamente importantes según la definición de grupo a la que pertenezca el momento angular del que ustedes están hablando que eso lo vamos a ver el lunes esto es súper importante chicos podemos tener varias definiciones de grupo y podemos mirar a ver cuáles son los generadores de cada definición de grupo las dos definiciones de grupo más convencionales que tenemos son SU2 y SO3 cierto entonces queremos ver cuáles son los generadores acá y cuáles son los generadores acá dependiendo de las propiedades de simetría que tenga J1 J2 y J entonces este tipo de símbolo nos va a especificar algunas propiedades importantes que se pueden simplificar en términos de la simetría de grupo por ejemplo ustedes pueden haber escuchado el teorema de Bloch que nosotros lo vamos a ver en clase ese teorema yo le voy a hacer mucho énfasis ese teorema debido a que aquí en la universidad pues tenemos un grupo de estado sólido tan bueno entonces posiblemente ustedes de alguna forma terminen en el grupo de estado sólido entonces sería chévere que ustedes pudieran entender bien el teorema de Bloch desde una perspectiva de simetría y las consecuencias del teorema de Bloch sobre lo que son las estructuras de Bando cuando nosotros consideramos la simetría de los consecuencias de Clemson Gordon podemos simplificar considerablemente los cálculos de las estructuras de Bando ¿cierto? Muchísimo muchísimo les puedo recomendar les voy a recomendar un autor que fue él era investigador cuando yo era estudiante doctorado nosotros discutíamos mucho sobre lo que se podía hacer con Clemson Gordon el símbolo de Wigner ¿cierto? la simetría de intercambio de momento angular etcétera etcétera tiene el apellido de este un segundo yo lo busco acá en el correo mío ya no me acuerdo tiene tiene un trabajo muy interesante ¿cierto? súper interesante porque imagínense chicos ustedes que hay cierto tipo de cálculos y ustedes sencillamente no pueden hacer a lápiz y papel debido a la complejidad del espacio de Hilbert pero resulta que si ustedes utilizan las propiedades de simetría del momento angular total y de cada uno de los momentos angulares individuales involucrados en el problema para eso por ejemplo el planteamiento de Kevin sería bueno voy a revisar a ver qué es lo que Kevin está planteando por ejemplo un átomo de hidrógeno con un electrón en diferentes orbitales por la simplicidad del problema sería un buen ejemplo de aplicación de lo que les estoy mencionando en este momento a ver Bowon las que esos belgas los apellidos de los belgas y que me lo envuelvo pues listo es este man vamos a ver qué tiene por acá a ver en esta página si tenemos algo de papers del hombre Tila Allah pero no hay que buscarlo en el Google Escola o en ResearchGate por ejemplo este paper de acá current inversion at the edges of tidal P ways per conductor por este otro de acá está más interesante chicos este de acá three dimensional organic direct line material due to non symorphic symmetry a data mining approach cierto acá ya hay una simplificación según unos grupos de simetría cierto todas estas simplificaciones nosotros esencialmente por ejemplo este otro de acá manipulation embracing of file nodes using symmetry constraint phase transige cierto todas esas simplificaciones de esos grupos de simetría todas no una gran cantidad están contenidas en este símbolo de acá este símbolo se llama de 3j Wigner symbol a pesar de que esto sea como medio enredadito yo creo que esto vale la pena enseñarlo puede que no evaluarlo cierto pero sí enseñarlo sí o no estos son unos símbolos que son utilizados como notación estándar para la teoría del momento angular y tienen unas propiedades de simetría que son bastante interesantes y que ayudan así como por ejemplo las propiedades de simetría del coeficiente binomial son muy parecidas cierto ustedes se acordarán cierto entonces por ejemplo ustedes tienen NP N factorial sobre P factorial que multiplica por ejemplo a N menos P factorial cierto ahora si ustedes por ejemplo hacen P acá les pueden decir listo entonces ¿qué pasa si P si por ejemplo P en este caso fuera igual a a ver si P fuera igual a N por ejemplo cierto entonces este cálculo se reduce a N N cierto entonces esto es igual a N factorial sobre N factorial que multiplica a N menos N factorial cierto que esto es cero factorial es toda uno y esto es uno por ejemplo cierto y esto tiene otras propiedades cíclicas muy importantes usted puede cambiar por ejemplo puede decir cuánto vale por ejemplo P igual a N menos P N menos P por ejemplo una propiedad cíclica NP N factorial entonces P igual a N menos P factorial cierto esto sería N menos N menos P factorial cierto entonces y esto es N factorial sobre N menos P factorial por N factorial esto es igual al binomial de NP cierto entonces no pensaba hacer esa todavía pero ese es un buen ejemplo si o no entonces hay unas interesantes cierto hay unas bastante interesantes unas propiedades que satisfacen estos coeficientes binomiales y que se pueden ver reflejadas por ejemplo en algo que se llama el triángulo de Pascal cierto el triángulo de Pascal contiene la simetría el problema la simetría que acabo de decir Kevin la pensaba derivar de acá pero entonces bueno igual es importante saber cómo se calcula esta parte ahora tratemos de llegar a esta simetría que mencionó el compañero Kevin a partir de acá este es el triángulo de Pascal todos lo sabemos todos sabemos cómo funciona un triángulo de Pascal pues por lo menos eso espero esto es 10 10 cierto eso sería 5 1 1 entonces acá hay una determinada simetría por ejemplo estos coeficientes de acá son iguales este sería el digamos el coeficiente 1 el 2 el 3 y el 4 este coeficiente 2 se puede ver cierto como el coeficiente 4 menos 2 si o no lo mismo acá y entonces esto es simétrico es lo mismo que tenía acá entonces el factorial de n2 cierto sería igual al factorial de n n menos 2 cierto y en el caso pues de que n sea 4 entonces tenemos que el factorial no el binomial de 4 2 cierto entonces sería igual simplemente al binomial de 4 4 menos 2 si o no bueno muy bien lo mismo acá este sería por ejemplo el coeficiente 1 el 2 el 3 el 4 y el 5 cierto entonces acá se cumple la misma propiedad y ustedes pueden expresar x más y a la n como la suma desde m igual a 0 hasta n de n binomial m de x a la n por ejemplo x a la m perdón por y a la n menos m cierto entonces y si ustedes por ejemplo hacen acá hacemos por ejemplo cambiamos hacemos p igual a n menos m cierto entonces cuando m es igual a 0 entonces p es igual a n cierto cuando m es igual a n en la sumatoria entonces p es igual a 0 acá hay una simetría si o no entonces como me queda esto entonces m o sea la suma desde p igual a n hasta p igual a 0 cierto de x a la esto sería acá x a la n menos p cierto por y a la p entonces acá m queda como esto queda como el binomial de n menos p cierto y esto es igual a la suma desde p igual a 0 hasta p igual a n de n p cierto x a la n menos p por y a la p cierto entonces acá nosotros vemos digamos este tipo de simetrías que están en estos coeficientes binomiales este mismo tipo de simetrías nosotros la podemos derivar para los términos de Wigner o para el símbolo de Wigner 3j si o no es por ejemplo una simetría sería esta entonces primera propiedad nosotros tenemos que el símbolo de Wigner J1 J2 J3 M1 M2 M3 es simétrico ante permutaciones cierto sería que si yo permuto cíclicamente esto podría ser la propiedad de permutaciones cíclicas permutaciones cíclicas entonces si yo permuto cíclicamente entonces puedo colocar acá J3 y acá M3 acá queda J1 y acá M1 y acá queda J2 y acá M2 esta es una permutación cíclica si o no y esto va a ser igual a por ejemplo J2 J3 J1 M2 M3 M1 entonces cuando la permutación es cíclica básicamente que el símbolo de Wigner queda invariante ¿de dónde viene esto? ¿cuál es el origen de esto? el origen de esto es esta relación de conmutación entre momentos angulares tras componentes de los momentos angulares JI JJ es igual a EIJK esto es similar a esto esto es una esto solamente es positivo bajo permutaciones cíclicas ¿cierto? y es entonces es un tensor antisimétrico ¿sí o no? ahora si la permutación no es cíclica ¿cierto? entonces una puede ser permutación par esto es una permutación para acá ¿cierto? entonces si la permutación no es par entonces nosotros básicamente que vamos a tener lo siguiente cuando la permutación no es par espera acá me faltó una cosa me voy a haber puesto acá este mal segundo entonces y cuando vuelvo a permutar entonces cojo menos uno al cuadrado muy bien entonces acá tengo J1 J2 J3 M1 M2 M3 ¿cierto? y lo que yo voy a tener es lo siguiente voy a tener que menos uno a la J1 más J2 más J3 ¿cierto? esto acá cambiemos esto acá porque este sería el estado permutado entonces hagamos una permutación impar acá sería J2 J1 J3 que es la que tenía un segundo a ver menos uno es esta de acá muy bien entonces J2 M2 M1 M3 esto es menos uno a la J1 más J2 más J3 J1 J2 J3 M1 M2 M3 esto es alter mutation ¿cierto? chicos colaboren me hay con el micrófono porfa gracias bueno muy bien ¿qué otra propiedad puedo mencionar yo acá? podemos espero yo pienso ¿qué otra propiedad será importante de este chisme de acá? podemos cambiar los signos de las M's también ¿cierto? entonces si nosotros aplicamos por ejemplo tenemos un estado J1 J1 medio y aplicamos acá J- por ejemplo ¿si o no? entonces esto reduce el valor de M de forma tal que esto va a ser proporcional a J coma menos un medio entonces esta operación de acá equivale a ser M menos M ¿cierto? y usted puede hacer eso con cada uno de los estados hacer esto con J1 menos J1 coma un medio por ejemplo sería proporcional a J1 coma menos un medio entonces acá M1 se cambia por menos M1 J2 menos ¿me escuchan ahí bien chicos otra vez o no? si qué pena no suele suceder mucho en esta región ¿qué le vamos a hacer? esto sería proporcional a J2 coma menos un medio por ejemplo ¿cierto? o sea que acá tendríamos M2 pasa a ser menos M2 no importa si usted tuviera tres medios esto es proporcional a J1 coma un medio ¿si o no? lo aplica otra vez si lo aplica dos veces esto sería como J1 menos y esto sería acá proporcional a J1 coma menos un medio y si lo aplica tres veces acá lo aplica dos lo aplica una vez y esto sería entonces proporcional a J1 coma menos tres medios ¿cierto? eso se puede hacer para cualquier valor de M eso no importa en ese caso particular en el que usted chicos un momentico que tengo aquí un problema tecnológico serio un segundo voy a volver a apagar el router un segundo por favor listo bueno entonces en ese caso voy a hablar de una simetría symmetry under reflection of M J ¿cierto? una reflexión de MJ sería que yo por ejemplo tuviera MJ a menos MJ esta es una reflexión de MJ y el símbolo de Wiener J1 J2 J3 M1 M2 M3 entonces sería igual a menos uno a la J1 más J2 más J3 por J1 J2 J3 menos M1 menos M2 menos M3 ¿cierto? muy bien para poder que haya una simetría de reflexión usted tiene que cambiar los signos de todos los M no puede cambiar de un solo M sino pasa una cosa diferente hay otra cosa interesante que lo puedo hacer con los símbolos de Wiener y es básicamente son relaciones de ortogonalidad ¿listo? ortogonality relations over beginner beginner simples ¿listo? entonces uno la suma sobre J3 y M3 de este símbolo que tenemos acá hay que colocar la la dimensión del espacio 2 J3 más 1 ¿cierto? sería J1 J2 J3 M1 M2 M3 ¿Cierto? Y acá sería por ejemplo J1 J2 J3 M1 M2' y M3'. ¿Alguien tiene alguna idea de que esto sería igual a qué? A ver, así intuitivamente para unos físicos como ustedes esta vaina no resiste análisis chicos esto es relativamente sencillo a ver, ¿qué podría dar eso? Venga, es que no me están escuchando o se cayó la llamada Ah no si me escuchan chicos se escucha la llamada Sí, pero Bueno Esteban ¿Cuál es la respuesta? No, pero no sé pero lo estás haciendo como como al teorema binomial No, 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 es mucho más fácil una relación de autonormalidad, Kevin Robert, no debería ser como delta de J1 J2 delta de M1 M2 No, no, no ¿Sobre quién está sumando? Mire sobre quién están sumando un delta de M3 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 No, porque está sumando sobre M3 no le puede quedar un M3 No, pero es eliminar la la suma Eliminaría una suma o sea, si usted lo hiciera digamos desde cero a pedal si eliminaría una suma pero no sería el resultado final El resultado final sería delta de M1 delta de M1 Ah, lo que pasa es que ya entiendo usted por qué dice eso porque yo creo que acá un primo es que no tenía para colocar el primo Listo, Kevin muchas gracias Qué pena Es delta de M1 M1 delta de M2 M2 ¿Sí o no? Esta es esta relación Esta vaina para simplificar cálculos Esto es como la relación de completitud Esto es fantástico para simplificar un cálculo Ahora hagamos otra Miremos esta pues, a ver Por ejemplo si yo sumo acá sobre M1 y M2 y tengo J1 J2 J3 a ver voy a tener M1 M2 M3 y acá voy a tener J1 J2 J3 M1 M2 y M3 Esto es proporcional a qué Esto es proporcional a algo Les doy una pista pues es la igualdad acá Esto es 2J3 más 1 a la menos 1 ¿Sí o no? ¿Por qué? Por el de J3 J3 primo Muy bien esa es una Y el delta de M3 M3 primo Muy bien Excelente Bueno chicos una pregunta ¿Cómo será que puede obtener nuestras relaciones? Porque es que esto tiene una esto tiene uno dime No termine de hablar lo que va a decir ¿Cómo? ¿Cómo? Santiago ¿Me repites? Por favor No le hicieron que primero te debo decir lo que iba a decir y yo la de lo que es acá así la tengo entonces no se me va a perder cuando me acude a media No, no, no tranquilo hágale Entonces está diciendo de las relaciones y yo ya las había hecho alguna vez pero sin utilizar los signos de Bichner o sea desde la definición si cogemos esos símbolos desde la definición salen relativamente rápido pero no sé qué tan si desde los símbolos salga más rápida la demostración de esas dos relaciones No, lo que pasa es que los símbolos son en el caso por ejemplo de que usted tenga un problema con tres momentos angulares ¿Sí me entiende? Entonces básicamente en ese sentido porque usted puede extender las relaciones del símbolo 3J de Bichner lo puede extender por ejemplo un símbolo un símbolo KJ de Bichner ¿Cierto? Eso es posible así como usted tiene la relación binomial la puede extender a la relación multinomial ¿Cierto? La distribución binomial a la distribución multinomial es el mismo procedimiento sino que por ejemplo cuando usted digamos que usted tiene un problema de armónicos esféricos Santiago y entonces usted tiene desde ahí usted había hecho esta demostración desde los armónicos esféricos? Exactamente me imagino por ejemplo que usted en el pasado había integrado puede integrar acá por ejemplo sobre el ángulo sólido YJ3 super M3 ¿Cierto? de teta coma phi a ver sería YJ2 super M2 de teta coma phi y YJ1 super M1 de teta coma phi ¿Si o no? Y entonces esto básicamente según lo que nosotros acabamos de ver acá ¿Qué le daría? Tiene una integral ahí sobre unos deltas ¿Cierto? Usted sabe que los estos son ortonormales los que usted tiene acá ¿Si o no? Usted puede demostrar esto Usted puede demostrar que estos es 2J1 más 1 que multiplica 2J2 más 1 ¿Cierto? Y acá por 2J3 más 1 ¿Si o no? Entonces esto ¿Cuánto da la integral del ángulo sólido? Da 4pi ¿Si o no? Aquí esto es dividido acá 4pi a la 1 medio Esto por este lado ¿Si o no? Recuerde la primera relación de ortonormalidad donde usted está sumando sobre J3 por ejemplo Entonces acá le queda a usted el símbolo de Wigner J1 J2 J3 0 0 0 por J1 J2 J3 M1 M2 M3 Yo no me acuerdo esencialmente donde vi esto Esto yo lo vi en algún lado pero no me acuerdo Santiago me parece que este cálculo yo sé que este cálculo da así pero no me acuerdo donde lo saqué Creo que esto está en a modern approach To Quantum Mechanics De John Thompson No me acuerdo es posible que esté acá ¿Si o no? Con armónicos de esféricos Y el otro libro donde yo creo que está es que es privada no es que llamo esto se llama Quantum Mechanics Punto Special Chapters ¿Cierto? De Walter Greiner Estoy muy seguro Santiago que este cálculo debe de estar en este libro en el capítulo de Scattering dependiente de momento angular Angular Momentum Dependence Scattering Listo Santi Creo que por ahí debe estar No, la idea que yo o sea lo que yo les iba a decir es que básicamente ustedes estas relaciones por ejemplo de ortonormalidad y estas otras relaciones de acá de simetría del término de Wigner ustedes las pueden sacar sencillamente de la definición del término de Wigner ¿Cierto? De acá eso es lo que está diciendo desde la definición porque yo nunca había manipulado los símbolos de Wigner pero si había visto una relación entre entre esto y para mí es como más es más fácil manipular eso de la definición que manipular los símbolos pues creo que lo que está diciendo es que las situaciones están indirectas desde la definición Sí, Santiago lo que pasa es que cuando usted tiene un problema en un digamos en un espacio de dimensionalidad muy grande usted hacer eso desde la definición eso sí es un dolor de narices ¿Sí me entiende? O sea eso digamos eso depende del problema si es un problema con tres momentos angulares pues puede que sí ¿Sí me entiende? Entonces pero es un problema con más como si fuera una distribución multinomial que era más complicado para eso yo tengo una colega que una estudiante de ella en este momento está en Alemania desarrollando un código para calcular símbolos de Vigne de problemas de momento angular de múltiples grados de libertad mayor a 2 por ejemplo entonces en ese caso sería muy importante el símbolo de Vigne simplifica mucho el cálculo pero naturalmente lo que primero hay que hacer es aprender a manipularlo para los cálculos de menor dimensionalidad como los que estamos haciendo acá en clase ¿Sí pichan? Bueno entonces para la próxima clase ahora sí ya que hemos calculado unos coeficientes de Clebsch-Gordon hemos visto pues que existen los símbolos de Wigner ¿Cierto? que son importantes de manipular que tienen unas propiedades de simetría muy relevantes y me gustaría que para la próxima clase este de pronto es un tema que no es muy convencional en un curso de mecánica cuántica pero yo lo voy a enseñar por dos razones la primera razón es que digamos el plato fuerte mío es el magneto es momento angular pero magnetismo ¿Cierto? naturalmente en el contexto de la mecánica estadística cuántica ocurre el equilibrio pero pues igual el magnetismo entonces yo les quiero enseñar a ustedes unas cositas sobre las reglas de Hohn Unz Rules ¿Cierto? Para Total Orbital Angular Momentum Total Spin Angular Momentum y Total Angular Momentum Esto de Total acá hace referencia a un momento angular atómico si ustedes por ejemplo se encuentran un estado etiquetado así con letras mayúsculas J coma MJ coma J1 coma J2 estos son estados atómicos y con estos estados atómicos podemos construir algo que se llama los términos espectroscópicos y con los términos espectroscópicos vamos a poder entender una nueva forma de clasificar la tabla period ¿Cierto? y naturalmente entender el magnetismo de los iones entender el magnetismo de los metales de transición y sobre esto hay un problema en el taller parcial que ya para mañana se los tengo listos falta una cosa y listo ya lo tengo ya ya lo puedo compartir ¿Ok? ¿Alguna pregunta chicos? ¿Cómo es almorzar que estoy trabajando desde las 6 de la mañana? Fue quien maluqueo ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Nos vemos Listo chicos ¿Todo bien? Pues muchas gracias por la asistencia que estén bien Gracias profe Gracias profe nos vemos provecho Listo Chao chicos a la muy bien que estén bien